Un día más, muy buenos días. Hoy, lunes, qué manera de empezar la semana un poquito más fresca. Buenos días a todos. Buenos días, Daniel de Abrantes, que como todos los programas, estás acá presente en el estudio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, buen día para todos nuestros oyentes. Bueno, también, buenos días, Beto Perdomo, que es nuestro operador, que hace posible que esto salga al aire. Buenos días a todos, a los que nos están escuchando por el aire, aquí, en la zona del Palomar, Morón, Gran Buenos Aires, Capital Federal también. Todo eso llega a la radio La Luna AM 1140 a través de su antena. Pero también buenos días a todos los que nos están escuchando a través de las aplicaciones que se dan en los teléfonos celulares y también por quienes nos están escuchando a través de computadoras por Internet. Buenos días, ¿eh? Buenos días, Corrientes. Buenos días, Radio Fénix y nuestra amiga Mónica Colunga. Buenos días, Resistencia, Chaco, que también llega a través de la antena de Radio Fénix 92.1 MHz. Y buenos días también, Mendoza, Uspallata. Allí, desde Radio La Paquita, nuestro amigo Gustavo Figgini y Elvio retransmiten el programa La Brújula, que va, como ustedes saben, todos los lunes y martes de 12 a 14 horas. Y desde el 1 de octubre que estamos, no hemos aflojado. Aquí nos mantenemos y vamos a tratar de no solo no aflojar, sino también producir un programa de naturaleza distinta a la que conocemos en general que se da en la radiofonía argentina. ¿Por qué? Bueno, porque nos parece siempre que los grandes medios iluminan una cara de la luna, pero siempre queda una cara oscura de la luna. Y esa parece que es una parte de la realidad que nadie quiere visibilizar. Y nosotros, en cambio, sí la queremos visibilizar. Por eso, hoy nos vamos a estar comunicando con Carlos Rivas Dávila, que fue Ministro de Economía de Perú, Presidente del Colegio de Economistas de Perú, dos veces diputado allí en nuestra hermana y querida República del Perú. Y le vamos a preguntar, porque él es aprista del APRA peruano, le vamos a preguntar qué pasó con Alan García. Acá los medios prácticamente lo han silenciado, ¿verdad? Pero es raro porque la Argentina debería darle importancia a este suicidio y a esta carta de Alan García, que después le voy a pedir a Daniel, si tenemos tiempo, que la lea. Una carta que deja Alan García antes de morir. La deja firmada, sellada, es auténtica, es de él. Y es como que en la Argentina ha habido un gran silencio por parte de los grandes medios de comunicación. Es como que no le han dado importancia. Es como, bueno, es como si alguien que ha sido estigmatizado por el tema de la corrupción. Pero queremos saber si ha habido alguna prueba. Queremos saber si ha habido alguna prueba al respecto. Porque todo indicaría que no las hubo. Y entonces, bueno, queremos saber la verdad. Y para saber la verdad, bueno, recurrimos por lo menos a otra mirada y a otro punto de vista. Y a alguien que fue amigo de Alan García, de manera tal que lo conoce mucho. Y que nos va a poder decir muchas cosas al respecto. Bueno, antes vamos a estar hablando con Mario Cafiero. Que para muchos, hijo de Antonio Cafiero. Pero Mario ya tiene una identidad propia. Una trayectoria propia en la política argentina. Y le vamos a preguntar también, por muchas cuestiones atinentes a esta realidad que aqueja a los argentinos. Le vamos a preguntar por el tema de los precios. Le vamos a preguntar por el tema de la inflación. Por el tema de las tasas de interés. De la ganancia de los bancos. Le vamos a preguntar también por la moneda par que él anda difundiendo por todos lados. Y también vamos a hablar con él sobre la situación política nacional. De manera que, a partir de las 12.30 seguramente vamos a estar teniendo una conversación con él. Y a partir de las 13 vamos a estar hablando desde Lima, Perú, con Carlos Rivas Dávila. Así que bueno, vamos a tener un programa más que interesante. Daniel, ¿nos vas a comentar algo sobre Andrés Manuel López Obrador? A quien nosotros tanto admiramos, seguimos y que está, lógicamente, padeciendo algunas crisis también. Sí, sí, es un tema que seguimos. Vos sabés que me llama mucho la atención de que quizás uno de los medios que más informa sobre el proceso mexicano es Infobae. Ahora resulta que se posa en todas las cuestiones que tienen algún puntito de conflicto, pero no menciona nada de la gran envergadura del despliegue político que está desarrollando López Obrador en México. Convengamos que la gran novedad es el inmenso apoyo popular que está por encima del 80%, se sigue manteniendo. Y la otra gran novedad es el nivel de iniciativa política que López Obrador está desarrollando. Iniciativa que enfrenta poderes fácticos muy poderosos. Convengamos que tiene un vecino incómodo con el cual comparte 3.000 kilómetros de frontera, me refiero a los Estados Unidos, donde viven 24 millones de mexicanos entre los nacidos y los oriundos de México. Y un presidente norteamericano complicado como es Donald Trump. Al margen de eso, han cambiado drásticamente la política de lucha contra el narcotráfico y lógicamente que esto se va a poder evaluar recién de acá a un tiempo. Va a haber que dejar pasar un año para ver qué resultados da esta nueva política, porque él clausuró la guerra en los términos que estaba planteada. Guerra que se cobró más, escuchen esta cifra, más de 250.000 muertos en los últimos 12 años de México. Bueno, es todo un desafío, desafío complejo. Esta semana hubo una matanza de una familia, 14 personas, incluyendo niños y demás. Una cosa de horror, un horror que llevó a que el presidente se movilizara hasta Veracruz para atender ese tema. Pero bueno, en otros aspectos ya sí están mostrando, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver en la lucha contra la corrupción, están mostrando resultados muy interesantes. Un tema, uno de los primeros temas que atacó el gobierno de López Obrador fue el robo de combustible. Uno dice, bueno, el robo de combustibles en México significaban 5.000 millones de dólares por año, por año. Han logrado bajar esa cifra a un 10%, y bueno, la verdad que está mostrando ahí un éxito muy importante, y una determinación fenomenal de luchar contra la corrupción que ha sido uno y es uno de los puntos centrales del gobierno de López Obrador. Como ellos dicen, por el bien de todos, primero los pobres, y para que esto pueda ser efectivo, debemos dar la lucha contra la corrupción, que es un mal que nos aqueja a todos los países latinoamericanos. Así es, bueno, nos ocupamos de nuestra América, nos ocupamos del mundo, pero más que nada de la Argentina y de lo que tenemos más cerca, pero nada de lo que ocurre en América Latina nos es ajeno. Todo lo que va ocurriendo en América Latina nos resulta muy propio, incide directamente sobre nuestra política, y el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, yo creo que va a representar con el paso del tiempo un cambio histórico de dimensiones, en una época donde la pretensión de avasallar a los países de América Latina por parte de la administración Trump es muy grande, bueno, tenerlo allí, a pesar de que Trump quiere hacer el muro, pero va a terminar su mandato y no va a poder hacer el muro, y espero que sea reemplazado Donald Trump en los Estados Unidos por Bernie Sanders, el socialista que quiere ser presidente de los Estados Unidos, y que creo que va a dar pelea, y no sea cosa que tengamos un presidente socialista allá en el gran país del norte. Sí. Con lo cual sería, entonces, un cambio apoteótico para toda América Latina. Sobre el muro te diría que una buena parte del muro ya está construido. Sí, claro. Lo que pasa es que hay una realidad, hay 24 millones, 24 millones de mexicanos en Estados Unidos, y hay un flujo de ida y vuelta permanente que no se puede obviar, que no se puede negar. Hay una realidad económica, el ingreso de remesas que recibe México por los expatriados es muy importante, estás hablando de más de 20 mil millones de dólares anuales. Bueno, una realidad compleja, que es todo un desafío, un presidente como Andrés Manuel López Obrador, claramente definido como un presidente de izquierda, pero que además se maneja en términos políticos muy correctos, tratando de cuidar esa relación compleja con el vecino del norte, sin por ello dejar de ver con claridad algunos temas como el de Venezuela, donde él ha señalado en más de una oportunidad que no se puede avasallar un gobierno elegido democráticamente, más allá de las críticas que podamos tener contra ese gobierno. Así es, bueno, antes de seguir, y ya vamos a decir algunas cosas sobre la situación económica que estamos viviendo en la Argentina, y un poco en homenaje a que vamos a estar hablando con amigos de Perú, de Lima, desde Lima, vamos a un tema de Chabuca Granda, que es un tema archiconocido, y va en homenaje a todos los amigos peruanos, y también, por qué no decirlo, a quien en algún momento supiera desafiar la prepotencia de los países del norte, que querían imponerle a Perú condiciones tremendas a través del FMI, y no sé si es eso en definitiva, aquella confrontación con el FMI, lo que ayudó a esta persecución política sobre Alan García. Pero vamos a hablar, después del tema, un poquito sobre qué pasa con este tema de los precios. Yo creo que hay una intuición en nuestro pueblo sobre el destino de este programa antiinflacionario, pero me parece que vamos a decir un par de palabras al respecto. Vamos con el primer tema del día. Vamos a referirnos un poco a este tema, si las medidas que toma el gobierno van a permitir bajar la inflación. Creo que después del 4,7% en marzo, marzo tuvo más inflación que febrero, febrero tuvo más inflación que enero, enero tuvo más inflación que diciembre, quiere decir que en esta escalada inflacionaria, donde la imagen de Mauricio Macri se caía virtualmente en cascada, para utilizar una palabra más adecuada para la radio, bueno, había una demanda de que algo tenían que hacer. Y la verdad es que en el contexto de las ideas del gobierno, que son de libre funcionamiento del mercado, sin intervención del Estado, donde el gobierno cree que el mercado se autorregula, porque serían todos oferentes iguales y demandantes iguales, cosas que es un absurdo total, pero bueno, en la Argentina no fracasan los economistas por casualidad, fracasan entre otras cosas porque llevan a la práctica ideas que son absurdas. En el marco de esas ideas absurdas le dijeron, hagan algo, se está espiralizando la inflación, se está yendo por las nubes, se está yendo de las manos, esto puede terminar en cualquier lugar, porque además de una enorme inflación, enorme recesión. En general, se explica la inflación, porque hay mucho dinero, mucha demanda sobre las mercaderías o los servicios, estas no dan abasto y los oferentes aumentan el precio. De ahí la inflación. Pero acá se da la situación donde tenemos una alta inflación, al mismo tiempo que estamos en recesión. Pero si no vendo, ¿por qué puedo subir los precios? Subo los precios porque me aumentan los costos. Porque hay un punto donde la recesión también es inflacionaria. Y me explico, me va a entender muy fácil cualquier comerciante. Vos tenés un comercio y suponete que tenés que vender 100. Con 100, tu venta de 100, lo que quieras. Entonces, tu venta de 100 te permite cubrir todos los gastos fijos, pagar todos los impuestos, pagar empleados, etc., etc. Pagar todo lo que los proveedores te entregan, y te queda una ganancia, vendiendo 100. Si vendés 110, lógicamente ganás más. ¿Por qué? No solo porque hay mayor volumen, sino porque los gastos fijos, por ejemplo, si pagás un alquiler, el alquiler se mantiene constante. Entonces, vos al vender 100, ganás más. Pero si vos ganás menos de 100, por ejemplo, vendés 90 o vendés 80, ya lo primero que empezás a perder es la ganancia. Pero después tenés que, con lo que te da, te llevarás menos a tu casa. Pero con lo que te da, tenés que seguir pagando el alquiler, tenés que pagar la luz, el gas, por ejemplo, los servicios, los impuestos, alumbrado barrio y limpieza, en fin, lo que tengas que pagar, el IVA, todo lo que tengas que pagar. Pero ahora vendés 80, y con 80 no te alcanza. Entonces, tenés que recurrir al método de incrementar los precios para poder equilibrar tus cuentas y sobrevivir, y tirar un mes más, dos meses más, cinco meses más, a ver cuándo volvés a vender 100 o más de 100. Quiere decir que nosotros vivimos inflación y recesión. ¿Y al gobierno qué se le ocurre? Nada. Entonces copia al gobierno anterior y genera un sistema de precios congelados que realmente tienen un funcionamiento muy limitado, con una incidencia que yo creo que va a ser insignificante. Son 64 productos, en fin, harinas, aceites, en fin, algunas, no está mal, no está mal, pero ocurren cosas como esta. Mastelone saca una leche de la martona que la misma leche con otra marca se vendía hasta hace poco a 25 pesos. La armonía. Saca la armonía a 25 pesos, ahora saca la martona a 35 pesos. Quiere decir que el gobierno implementa tan mal estas políticas que al anunciar qué es lo que va a hacer, el que siente que le van a congelar el precio aumenta. Y se crea un colchón del 40% que le da para mantener el precio hasta marzo del año que viene. Pero peor que eso, porque fueron aumentos consensuados con el gobierno, porque es, en realidad, como es una medida de carácter electoral, lo que están haciendo es ver cómo acomodan la percepción, pero de una manera muy infantil, porque esto va más allá de la percepción, es la realidad concreta del bolsillo de la gente cada semana. Bueno, lo otro que van a hacer es tratar de no seguir aumentando las tarifas en los niveles que lo venían haciendo. O, peor aún, trasladar, o sea, aumentar las tarifas y que te lo cobren en enero. Bueno, eso es lo que van a hacer. Es decir, en general te van a trasladar el aumento de las tarifas para después de las elecciones. Es decir, el gobierno está creando un microclima preelectoral para decirnos que está controlando la inflación. En realidad, con el tema de las tarifas, que me parece importante decirlo a la gente, lo que está haciendo el gobierno es generándole una nueva deuda más a la población, que no va a haber ese aumento en su factura, pero ese aumento está operando y se lo van a cobrar en enero. No es que a partir de enero van a subir las tarifas. No, no. Las tarifas suben ahora, pero te lo cobramos en enero y arreglate con el próximo gobierno. Claro. Así es. Entonces, quiere decir que tenemos los precios que se han desbandado de manera exorbitante. El 4,7 da una inflación anual del 55%. En fin, si fuera acumulativo es más todavía. Pero ya anualizada desde marzo del año pasado a hoy, estamos hablando de esa cifra. No se espera para abrir una caída abrupta de los precios. Y el gobierno, entonces, a través de esta suerte de congelamiento, de acuerdo con algunos grandes grupos económicos para que no se desorbiten previo a las elecciones en el aumento de precios. Con el control, o que te cobran después de las elecciones, los aumentos de las tarifas. Y tratando de contener el dólar, el dólar, bueno, con esa batería es probable que transitoriamente logre que disminuya un poco la inflación reprimiéndola hoy para que vuelva a brotar después de las elecciones. Una triquiñuela de muy baja monta que realmente no va a resolver absolutamente ninguno de los problemas que tiene la Argentina y donde la inflación es la manifestación de un problema. No es el problema. Como la fiebre es la manifestación generalmente de una infección pero lo que hay que atacar sí, vos transitoriamente podés atacar la fiebre. Si alguien tiene 40 grados bueno, meterlo bajo una ducha de agua fría en una bañadera o ponerle una bolsa de hielo en la frente puede ser útil pero vos tenés que ir al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión, lamentablemente, en la Argentina es que todo el sistema está organizado no para satisfacer las demandas de nuestro pueblo sino básicamente para dar satisfacción a las ambiciones de enriquecimiento de los grupos económicos más concentrados nacionales y extranjeros. Es decir, lo que estamos sufriendo en la actualidad y que se manifiesta a través de la inflación no es un proyecto político de naturaleza popular sino un proyecto político que lo sepa mejor o peor Macri es un proyecto político oligárquico y dependiente. Y por eso porque es un proyecto político oligárquico dependiente es que tiene el apoyo de Donald Trump y por eso Donald Trump le exige al FMI que le dé mucho dinero a la Argentina tanto dinero como virtualmente nunca había dado el FMI a ningún país y una Argentina que realmente no necesitaba ese dinero no lo necesitaba fue la impericia y la incapacidad de este gobierno que llevó a tomar esa deuda. Ahora bien entonces tenemos el acuerdo de precios por un lado el tema de las tarifas y tenemos el tema del dólar pero tenemos otros temas que también son inflacionarios como otros temas si por ejemplo la tasa de interés cuando la tasa de interés del Banco Central llega al volumen que tiene hoy que es la más alta del planeta Tierra de más de 60 puntos evidentemente vos estás creando a futuro el más dinero del que tenés hoy me explico vos tenés 100 pesos en el banco te dicen le voy a dar 5% por mes para que usted no mueva ese dinero vos decís bueno 5% por mes es buena plata lo dejo el dinero pero dentro de un mes tengo 105 pesos y dentro de un año tengo 200 pesos porque es acumulativo entonces también en eso están parando la inflación sacando plata del mercado pero que eso se va a inflacionar dentro de un tiempo muy probablemente dentro de 6 meses 8 meses vaya a saber eso no lo sabe nadie pero también es un mecanismo de inflación y además es volver a algo que los argentinos conocemos y de lo cual hemos hablado muchísimo es más creo que hasta inventamos una una forma de sintetizar esto que es la bicicleta financiera así es yo me acuerdo que se hablaba desde la época de Martínez de Hoz de la bicicleta financiera que es esto de tener un clavado el precio del dólar tasas altísimas ¿sí? entonces vienen los capitales golondrinas se convierten a pesos compran las delic o lo que carajo sea ¿sí? y con el dólar clavado hacen ganancias que no se hacen en ninguna parte del planeta y esto es saqueo saqueo de la Argentina así es es saqueo de la Argentina y que el tema del dólar vamos al tema del dólar que sería el otro tema es decir fíjense estamos hablando de distintos temas como la Argentina se está abaratando artificialmente el dólar con la toma de deuda externa más o menos 150 mil millones de dólares va a redondear el gobierno de Macri es decir más de 100 millones de dólares cada día ¿sí? esto hay un día que el prestamista no te presta más cuando el fondo agote los 57 mil millones designados a la Argentina ahí ¿qué te ocurre? te faltan dólares entonces en el 2020 van a faltar dólares en la Argentina y cuando faltan dólares ¿qué pasa? escasean y cuando escasea sube el precio y cuando sube el precio ¿qué ocurre? se desata la inflación quiere decir que el gobierno no sólo no ha resuelto ninguno de los problemas de fondo sino que ni siquiera ha resuelto el problema de la inflación y todo lo que va a crear es una ficción de cara a las elecciones que va a terminar en una verdadera crisis tremenda crisis más adelante si quien gana se llama Mauricio Macri no lo digo porque yo tenga antipatía por Macri ni nada por el estilo estoy simplemente analizando cuál es la realidad de la Argentina y el de Macri va a quedar en la historia como uno de los peores gobiernos gobierno del que no se van a entender muchas cosas por ejemplo por qué mantiene un ministro de economía que ahora aparece en las pantallas de televisión en este momento y que realmente es un pésimo ministro de economía porque virtualmente cada previsión que ha hecho en el presupuesto ha fracasado rotundamente y tantas fallas no se entiende por qué se continúan bueno seguidamente vamos a hablar con Mario Cafiero si Beto me comunica con él vamos a hablar sobre estos temas vamos a profundizar en estos temas y le vamos a hacer una serie de preguntas que son recurrentes en nuestro programa como el tema de la moneda par de la moneda virtual de la moneda complementaria de esas monedas que podrían significarle a la Argentina y a nuestro pueblo no sólo mayor actividad económica sino también soberanía política porque vos tendrías una moneda propia dado que uno de los problemas que tenemos es que el Banco Central que es de la República Argentina hoy parece un Banco Central del Fondo Monetario Internacional y este hombre Sanleris a cargo de la presidencia del Banco Central del Fondo Monetario Internacional responde mucho más a las indicaciones que da el Fondo Monetario que a lo que debería ser una política de naturaleza nacional popular que apunte al desarrollo de nuestras fuerzas productivas que apunte al trabajo a la producción a la generación de bueno de un circuito virtuoso donde la inversión la educación la ciencia la tecnología la producción en fin generen un sistema que le permita a la Argentina superar este atraso y esta dependencia en la que estamos sumergidos bueno creo que ya vamos a estar con Mario buenos días Mario que tal buen día Mario como estás un gusto saludarte a vos y a tu audiencia bueno y aquí estoy con Daniel Diabrante que también conoces ah Daniel un gran abrazo como estás Mario bueno para nosotros también un gusto porque varias veces hemos intentado y distintas circunstancias impidieron que pudiéramos comunicarnos pero Mario nosotros estuvimos hablando pero me gustaría tu opinión respecto de lo que más sufre hoy en día nuestro pueblo que es la escalada en los precios en los precios de los alimentos en particular y todo este ritmo alocado que ha tomado el proceso inflacionario en nuestro país y que el gobierno la semana pasada dando respuesta a esa exigencia de que algo debían hacer terminó haciendo tomando algunas medidas que no quiero calificar porque espero que vos las puedas analizar pero si querés las califico como un verdadero mamarracho pero me gustaría que analizaras los orígenes de este proceso inflacionario las medidas que han tomado y cuáles son tus previsiones bueno sí voy a coincidir con vos en el sentido de que el gobierno ha urgido más por una cuestión electoral de derrumbe de la figura del presidente y de la marca cambiemos esto está no solo son las encuestas sino son las elecciones provinciales que van marcando toda una tendencia de rechazo del electorado al gobierno nacional hizo que reaccionara y bueno ahí seguro que yo hoy pensaba que siempre hay algún peronista como Zika lo conocemos bastante a Dante siempre alguno le lleva bueno mirá hagamos algo más o menos en el sentido de parar esto porque la verdad con un índice inflacionario de casi el 6% en marzo la cosa verdaderamente es harto preocupante porque fíjate que el gobierno de Macri aumentó la inflación aumentó la pobreza aumentó la desocupación aumentó la deuda es decir son todas todas malas malas performantes de todo punto de vista y frente a eso bueno ahora surgen estas medidas precios esenciales dicen que le van a poner no sé qué ahora voy al punto que vos preguntabas esto resuelve el problema cuál es cuál es el origen de la inflación por qué tenemos este proceso en la Argentina bueno ahí hay para mí es muy importante el diagnóstico porque un buen diagnóstico te lleva una buena terapia ¿no? así es así es entonces a ver el problema de la inflación en la Argentina es un problema cambiario es un problema del dólar es decir la especulación financiera sobre el dólar la digamos la posibilidad de especular en el sentido de comprar dólares o traer pesos o especular en pesos con tasa de interés como la que el gobierno ha puesto en marcha en los últimos años que es la especulación en el sentido de traer dólares ponerlos a interés en pesos ¿no? con las LELIC las LEVAC y toda esa parafernalia de de bonos de especulación financiera es decir esta cuestión del dólar es la que arrastra los precios ¿por qué? porque la Argentina es un país que exporta alimentos y por lo tanto los productores los exportadores o canalizan por el mercado interno o canalizan por el mercado externo si sube el dólar te suben los precios así es y esta es la causa de la de la inflación a esto hay que agregarle la la política energética del gobierno de Cambiemos que ha dolarizado las tarifas eléctricas y de combustibles o sea el problema que teníamos sobre la canasta de alimentos que era tradicional porque subía el trigo si devaluaban el trigo subía entonces subía el pan con las retenciones se lograba morigerar el impacto pero esta era la 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 lógica de de traslado del aumento del dólar a los precios el gobierno de Cambiemos agrava la situación porque además de la canasta de alimento agrega la canasta energética así es entonces tenemos un un sistema de precios en la Argentina que está encadenado al dólar te agrego Mario la extranjerización de buena parte de la economía o sea las empresas argentinas que han ido pasando a manos extranjeras y que este a través de la del giro de remesas también empujan a una dolarización de la economía totalmente de acuerdo ese es un proceso de largo alcance que viene que la extranjerización de la economía argentina de las 500 empresas más grandes del país creo que alrededor de 350 son extranjeras y por lo tanto buscan dolarizar sus ganancias porque tienen que responder a las casas matrices y rendir ante los accionistas que lo que quieren son dólares no quieren pesos entonces esta lógica de la dolarización de la economía argentina la dolarización de los precios de los alimentos de la energía y de la ganancia hace que cualquier movimiento del dólar genere inflación y como además hay un efecto arrastre en el sentido de que no se termina todo de resolver de una vez sino que se va a veces haciendo en cuotas porque el mercado no te lo no te puede absorber los alimentos se dio la circunstancia del año pasado que crecieron mucho más los precios mayoristas que los minoristas si porque porque los comerciantes no pudieron trasladar todos los aumentos a los consumidores porque los consumidores no tenían ingresos entonces estas presiones inflacionarias son producto de la situación del dólar y la situación del dólar y ahí voy a mi cuestión fundamental es la de un país que ha perdido a su moneda ha perdido las funciones que tiene su moneda nacional y por distintas razones la mayoría de los actores económicos cuando tienen que atesorar cuando tienen la incertidumbre de decir que pasa y quieren atesorar dinero atesoran dólares y ese atesoramiento de dólares es el que a veces no a veces el que generalmente presiona al valor de la divisa y hace que bueno que el dólar pueda tener valores que son no los correctos porque en definitiva hay una presión una demanda sobre el dólar no para comprar máquinas o insumos importados sino para atesorar dólares entonces el problema de la inflación en Argentina es por la inflación del dólar o cambiaria y el problema del dólar es por la destrucción de nuestro sistema monetario porque no tenemos una moneda nacional que cubra la cuestión del atesoramiento que es una de las funciones esenciales de la moneda bien bueno también te vamos a seguir preguntando varias cositas también eso tiene que ver con un sistema productivo bastante primario donde lo que exportamos son granos materias primas ahora vamos a incorporar energía a través de vaca muerta minería esa minería tan cuestionada y da la impresión de que no podemos producir dólares a través de una exportación de productos de tecnología avanzada no te parece que también hace a este estrangulamiento el atraso tecnológico podríamos decir de infraestructura etcétera de nuestra economía lo que pasa que si vos tenés un sector de la sociedad que es el sector de más poder económico que te demanda permanentemente dólares y esos dólares terminan fugándose viste eso que dicen se robaron un PBI bueno en realidad hay fugado un PBI afuera no por la corrupción sino por este sistema que está corrompido de fuga de capitales afuera del país depositado de propiedad de argentinos que sacaron los dólares de la Argentina hay casi un PBI entonces es imposible que la economía real de un país las exportaciones y todo esto genere un saldo para satisfacer esa digamos vocación de atesoramiento y fuga de capitales porque el problema vos no lo tenés en las importaciones de bienes y servicios por más es cierto tenés un montón de cosas para corregir que no puede haber digamos esto de que la Argentina digamos tenga saldos negativos con los fletes y el turismo pero más allá de eso tu problema fundamental es que los dólares te los demandan para fugarlos y por supuesto que tenemos que mejorar nuestro perfil exportador y generar valor agregado y podríamos ser un país digamos que exportara no sé tres, cuatro, cinco veces más de lo que estamos exportando pero en ese tema lo que tenemos que pensar que el grueso de las exportadoras son multinacionales claramente y a las multinacionales poco le importa si valorizan en la Argentina en Tailandia o en África no hay un interés nacional de las multinacionales ellos dicen bueno yo saco el oro y la plata como barro de la Argentina y lo valorizo en Holanda ¿no? sí, claramente hablando de la minería o exporto petróleo crudo y lo refino en Houston o exporto este cuero sin este sin tenir y lo valorizo en Italia es decir las decisiones de las multinacionales poco tienen que ver con el interés nacional así es así es te voy a hacer una pregunta bastante específica pero que tiene que ver con algo en fin no es idéntico pero vos hiciste una denuncia ya por el 2001 2002 este por las maniobras del sistema bancario hoy los bancos están haciendo un negocio extraordinario porque toman el dinero de la gente por la cual le pagan un 40 y pico por ciento y del banco central sin riesgo alguno reciben el 60 y pico por ciento al mismo tiempo el banco central permite que estas LELIC estas letras de liquidez del banco vayan al encaje bancario es decir a la parte que generalmente los bancos están obligados para darle seguridad al sistema pero sobre ese encaje el banco central paga el 60 y pico por ciento cuando si fuera un encaje normal no pagaría absolutamente nada ¿no te parece que en el trasfondo de esta maniobra financiera hay algo de corrupción? bueno la corrupción es hacerle trampa a la ley ¿no? y estas son leyes que son tramposas desde el punto de vista legal por ahí no le puedas encontrar una objeción pero realmente es escandalosa la fiesta que los bancos están haciendo en Argentina de hace muchos años y estamos viendo el final estamos viendo el final ya cuando toman estas medidas de permitir que el encaje bancario no sea encaje sino parte de la especulación cuando ya le trasladan al minorista es decir que estamos viendo que el minorista está volcándose al dólar ahí es cuando empieza la estampida y es lo que está pasando cuando va a suer esto no lo sabemos pero que estamos en el final estamos en el final y los bancos bueno los bancos se están cubriendo para digamos garantizarse que todas las ganancias siderales astronómicas usurarias esto es un casi el 70% de los préstamos de los bancos son en el sector público acá no tenemos sistema bancario para la economía real acá hay que repensar el sistema bancario argentino que fundó Martínez de Hoz en 1977 y de que no hubo ningún gobierno más allá de las intenciones y los discursos que que tuviera una idea sobre qué hacer sobre esto porque acá no es una cuestión solo de intereses no no hay no hay en el campo nacional y popular una discusión sobre el tema monetario y financiero no la hay estamos atrapados en visiones totalmente antiguas y y este y fuera de 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 presente y de futuro ¿no? sí qué problema no porque lo que se avizora es que este gobierno va a finalizar va a venir otro gobierno casi con seguridad por lo menos es mi previsión y no sé si en mi previsión no va mi deseo pero lo cierto es que si no se debaten estas cuestiones de fondo difícilmente la argentina pueda salir pero te quiero dejemos el futuro porque vamos a tener tiempo para hablar si no querría que pase por alto el tema de que vos sos un propulsor de la moneda par y venís militando en esto la venís difundiendo y te quería preguntar cómo está funcionando que expliques un poco en dos palabras aunque nosotros a la audiencia le hemos hablado sobre las monedas complementarias en fin pero nos gustaría que nos dijeras un poco de qué se trata la moneda par y cómo se está desarrollando esta experiencia que en la argentina es una gran novedad tanto desde el punto de vista monetario como desde el punto de vista tecnológico lo que nosotros buscamos es demostrar que podemos intercambiar bienes servicios que puede funcionar la economía real nuestra economía local a través de una aceptación de una moneda voluntaria de una moneda social en el caso de moneda par es una moneda que tiene la última tecnología que vos bajás en el celular y esto te la hace muy segura pero así como hay la moneda par hay otros están los trueques que los monedas es decir nos tenemos que sacar de encima esta parálisis que nos agarra en el sentido de decir no hay dinero no el dinero lo necesitamos para intercambiar nuestros bienes y servicios y no puede detener nuestro intercambio el dinero y esta digamos suerte de construcción social nos sirve para después abordar esto de cómo pensamos esa Argentina de futuro donde si la hacemos dependiente del capital extranjero del banco de la finanza no tenemos salida pero si la hacemos dependiente de la economía social local del mutualismo de los intercambios que podemos tener ahí no tenemos límite para nuestro crecimiento y esta es la idea de las monedas sociales es más bien yo te diría más que un impacto cuantitativo tiene un impacto cualitativo en el sentido de demostrarnos que que podemos tener otros vínculos entre nosotros y que el dinero no tiene por qué condicionar esos vínculos por ejemplo como el hoy con con esta asfixia monetaria que tenemos es decir por qué la Argentina cae su producto bruto cae la actividad económica cae en las industrias cae la actividad en el comercio porque que han caído bombas como es esto es una guerra no no es una cuestión de de liquidez monetaria así es te quitan la liquidez y se cae la actividad entonces hay que buscar mecanismos sociales comunitarios de de creación de mercados sociales sin necesidad de la moneda bancaria esto es lo que estamos proponiendo nosotros ¿hay algún municipio que se haga cargo de implementarlo este con el respaldo por ejemplo del estado municipal? bueno eso sería formidable hemos hablado con varios intendentes todavía ninguno se ha animado pero esto es una discusión en el mundo no estamos nosotros inventando nada Mario Daniel es decir hay más de 5.000 monedas sociales en el mundo hay muchas monedas en Europa muchos pueblos que hacen desarrollan su moneda local en Japón este año hay un congreso de monedas sociales en Estados Unidos el tema de la discusión de las monedas es algo que toca por ejemplo Bernie Sander ¿no? el candidato democrata bueno hace de esta cuestión una cuestión fundamental y bueno o sea el mundo se está saliendo de esta digamos religión monetaria y están apareciendo cosas nuevas y las monedas sociales son son una construcción popular muy importante ¿no? como la moneda está funcionando en 6 nodos hay más de 10 que están poniéndose en marcha y creemos que es muy importante además creemos que todo el área de la economía social de las cooperativas de las mutuales de los sindicatos podría organizar su consumo y su oferta y crear mercados solidarios que podrían ser una respuesta muy importante a la crisis que vamos a tener por muchos años en la Argentina ¿no? porque lo que deja este gobierno es una crisis muy profunda y que se va a vivir se va a sufrir durante muchos años no digo que hay ¿cómo se explica un país con el 50% de su capacidad productiva ociosa con tasas de desempleo enormes a ver alguna porque si no tuviéramos los medios si no tuviéramos la tierra si no estuvieran las fábricas instaladas bueno el desafío es mayor pero está en los medios el tema es recuperar esa capacidad de producción de la Argentina para lanzarnos a una nueva etapa de crecimiento ¿sí? y parece ser que el gran escollo acá es el sistema financiero que es lo que está trabando toda esta cuestión y una política de saqueo una política de saqueo que cuya punta de lanza precisamente es el sistema financiero pero digamos lo de repitámoslo 50% de la capacidad instalada ociosa tasas de desempleo superiores a un dígito entonces acá el problema no es la inversión porque la inversión ya está hecha y está ociosa el asunto es poner la inversión que ya está hecha y ociosa en marcha para eso necesitas liquidez financiera y monetaria claro que no genere inflación porque no no la inflación se genera cuando vos insectas liquidez sobre una capacidad que está está colmada entonces la gente casi aumenta los precios claramente entonces acá así como nosotros estamos proponiendo esta moneda social también estamos proponiendo por ejemplo que el estado avance en una moneda digital que no puedas convertir a dólar porque que te dicen si vos generas emisión esa emisión termina el dólar y termina los precios entonces por qué no por qué no discutimos una moneda digital que no puede ir al dólar cómo es eso de qué me estás hablando bueno mirá vos agarrá tu billeter y fíjate todas las monedas que tenés no sólo los pesos o los pocos pesos que te dejan más tenés tenés la tarjeta de débito la de crédito tenés la sube qué es la sube una moneda digital que sirve sólo para el transporte vos no podés agarrar la sube e ir al almacén ¿no? ni comprar dólares ni comprar dólares tampoco podés agarrar pesos y subirte al colectivo porque no te los aceptan o sea vos fíjate que ya estamos acostumbrados a usar una moneda para un destino específico bueno imagínate un gobierno que genera un programa de acuerdo de precios y productos donde se puede usar una tarjeta tipo sube claro y vos podés generar una inyección de liquidez si vos podrías darle a los determinada cantidad de población que vos estimes o inyectar liquidez para que crezca el consumo sin aumentar los precios es decir hay políticas financieras y monetarias que se pueden aplicar para que el país crezca sin generar inflación y sin generar presión sobre el dólar pero claro nos tenemos que salir de esta lógica ortodoxa y de intereses en la que están porque no es una cuestión teórica es una cuestión como dijo Daniel de intereses que hay detrás de que sigamos dependiendo del dólar de la deuda del financiamiento externo del fondo monetario y todo ese conjunto de intereses que tienen sujeta atrapada a la Argentina desde hace 40 años Mario que ya en los últimos cuatro minutitos que tenemos antes de que se haga el horario de cierre de este bloque y desde ya agradeciéndote me gustaría que nos comentes cómo estás viendo la situación política qué salida estás observando hoy desde el punto de vista político dado que estamos prácticamente ya insertos en un proceso electoral bueno yo creo que el pueblo argentino el elector argentino quiere cambiar a cambiemos quiere sacarlo a Macri el tema es cómo se organiza la oposición y en particular el peronismo como fuerza convocante un conjunto de otras fuerzas y en esa discusión bueno es la que hoy está en la mesa nosotros planteamos la idea de un frente patriótico muy amplio sin exclusiones este obviamente todos los sectores nacionales populares este no 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 estamos de acuerdo con dividir a la oposición ni con excluir a nadie este y en esa política estamos tratando de construir junto a Pino Solana y otras y otras fuerzas políticas y cómo ves en ese contexto bueno habría actores hoy yo te mencionaría tres o cuatro nombres pero podríamos decir el kirchnerismo estaría aceptando esta propuesta porque lo hemos escuchado por ejemplo a Rossi y otros actores importantes que estarían planteando algo por el estilo pero se lo ve renuente a Roberto Lavagna mucho peor digamos a Urtubey y se lo ve ahí en una situación quizás por ignorancia digo yo de indefinición de Sergio Massa cómo estás viendo a estos actores bueno yo no sé si es ignorancia o especulación no no es ignorancia mía digo porque como no hablo no hablé con Sergio Massa digo por ahí yo no ahora te entendí sí sí mía mía creo que todo el mundo está en digamos en ejercicio de cálculos electorales y de especulaciones alrededor de sus candidaturas ojalá prime un poco de grandeza y se entienda que hoy la Argentina necesita no un candidato o dos candidatos cinco candidatos que los hay la verdad candidatos mejores que Macri en la oposición debe haber diez sí claramente mejores que Macri diez hay desde todos vamos de izquierda a derecha desde Cristina Lavagna Felipe Solá Rossi Alberto Rodríguez Sá Pino Solana no sé tenemos diez mejores candidatos sí que Macri que cambiemos y que los radicales todos todos juntos nos sacan uno mejor que los diez primeros nuestros el tema es que por eso no es un problema de candidatos sino de construcción de una fuerza política que va a tomar un gobierno difícil que va a tener que gobernar en circunstancias difíciles y que tiene que llamar un gran acuerdo político social económico y desde ahí trata de sacar el país adelante entonces esta es para mí la incógnita es decir sabremos desarrollar esa fuerza política que no quiere decir un frente ojalá sea esa fuerza sea un frente patriótico único y si no es así bueno por ahí sean dos dos propuestas electorales que vayan a una a una elección y después vean cómo se compatibiliza en la segunda vuelta no sé cómo será pero no hay que perder de vista la idea de una unidad de las fuerzas políticas y sociales de cara a la crisis que tiene la Argentina bien bien bueno me queda si pudiera reducirla a la mínimo porque se me fue el horario que tiene que ver el denominador común debería ser el programa y no un programa máximo sino un programa mínimo de digamos cinco medidas más importantes ¿cuáles serían para vos tres, cuatro, cinco seis medidas que consideres que deberían ser los denominadores comunes del próximo gobierno que lo podríamos llamar como se quiera patriótico de salvación nacional de emergencia de transición pero cuáles deberían ser esos denominadores comunes te hablo de uno porque cinco ya me voy bueno, bueno sí, sí la exclusión social está bien cómo atender desde el primer día cero la cuestión de la exclusión social está bien, perfecto y esto que hablamos de la reactivación económica a través de algún sistema monetario no tradicional dando respuesta hasta la exclusión nos puede dar la tranquilidad para abordar el resto de los 10, 15, 20 problemas que hace mucho tiempo deberíamos haber resuelto bueno Mario te agradezco muchísimo espero que dentro de no mucho tiempo nos estemos volviendo a encontrar ha sido muy ilustrativo y muy claro así que muchas gracias y te mando un abrazo bueno, un gran abrazo a vos Mario a Daniel y a toda tu audiencia como siempre un gusto Mario nos vemos pronto igualmente Daniel gracias gracias bueno lo hemos tenido a Mario Cafiero vamos a la tanda de la radio y seguidamente nos vamos a comunicar con Carlos Rivas Dávila desde Lima, Perú para hablar un poco sobre Alan buenos días estamos comunicados con el doctor Carlos Rivas Dávila desde Lima, Perú usted me escucha ¿usted me escucha doctor? sí, perfectamente bueno para mí es un gusto poder comunicarme con usted y bueno poder salir al aire para toda nuestra audiencia que lógicamente se centraliza aquí en el área metropolitana de la Argentina Buenos Aires pero también en algunos otros puntos del país a través de las redes de internet y nos gustaría muchísimo pedirle su opinión sobre este trágico suceso de la semana pasada con la muerte de Alan García sobre todo porque hemos notado aquí en la Argentina y a través de muchas opiniones una suerte de silenciamiento de ocultamiento de lo ocurrido y de no difusión por ejemplo de la carta que dejara Alan García diríamos a esta altura ya para la posteridad así que nos gustaría mucho escucharlo en este sentido bueno muy buenos días para toda la audiencia de esta importante radio de Buenos Aires de Lima, Perú comenta el economista Carlos Rivas Dávila y el ministro de economía bueno en realidad para todos los miembros de la militancia del partido aprista y gran parte de la colegiudía peruana esto ha sido un dolor inmenso porque en realidad no esperábamos una partida tan inesperada como lo que ha ocurrido con el doctor Alan García Pérez dos veces presidente del Perú amigo personal desde la juventud hace más de 35 o 40 años que hemos mantenido una cordial deferencia y que se llegue a ser su ministro pero al margen de eso hay que destacar sus cualidades no solamente de orador que siempre se lo menciona sino su calidad intelectual y el profundo amor por el Perú que ha sido incluso comentado por muchos analistas políticos de otros países como un líder continental que ha perdido América Latina ya con este triste desenlace usted diría nosotros ya lo habíamos presentado antes y realmente entendemos que estamos hablando con usted con una personalidad destacada que efectivamente ya fue diputado en fin que tiene un reconocimiento académico usted diría que de lo que se lo acusaba había pruebas contundentes o estamos en presencia de una persecución política bueno yo creo más en lo segundo porque como él mismo lo señalaba permanentemente hasta unas horas previas a su fallecimiento el día anterior lanzó una entrevista 30 años de persecución política de una serie de denuncias y nunca aprobadas jamás ha habido una muestra que pudiera evidenciar algo irregular de su parte especulaciones de todo tipo incluso la propia orden de detención y ayuramiento a su domicilio el día que él en la mañana se suicida señalaba por presunciones de que su ex secretario habría recibido dinero de la caja 2 creo y también otro de los funcionarios del segundo régimen de gobierno pero no hay ninguna evidencia y él mismo dirá todo se le puede decir de Alan García pero jamás robé un solo centavo al país incluso un testimonio muy impactante fue cuando un periodista de Perú le pregunta usted a su padre que le diría por su padre falleció hace varios años no pudo debido a su entierro porque estaba perseguido también y dijo bueno lo único que le podría decir padre querido es seguir otro ejemplo pero nunca toqué un dinero del país y eso justamente no le perdona a nadie porque como él también lo ratifica han acusado con evidencias a varios expresidentes que incluso no podemos nosotros levantar juicios para que la justicia peruana determine su nivel de culpabilidad o responsabilidad expresidentes algunos que están fuera del país y otros detenidos señalan que se entregaron dinero tales o cuales circunstancias para obras públicas etcétera pero de Alan García nada en absoluto la única situación que se señala de la conferencia que da en Brasil ante un grupo empresarial de ese país fue que el dinero procedía de una de las cajas de esta empresa Odebrecht pero yo le preguntaría a cualquier ciudadano cuando uno presta un servicio cuando uno da una conferencia cuando uno brinda un tipo de actividad y luego es pagado por ese servicio o actividad que ha realizado jamás uno pregunta ¿y de dónde me está dando este dinero? ¿de dónde proviene? esa es la única cosa que se ha podido señalar como presunción también incluso el día de hoy empieza la declaración del señor Barata en Cultiva en Brasil donde va a testimoniar justamente estas cosas que estamos señalando donde él decía de todo me podrán acusar menos de haber tocado un dinero al país porque yo quiero pasar a la historia justamente como un hombre que sirvió a mi país en este caso al Perú bien sí porque una de sus luchas allí cuando él llega por primera vez a la presidencia de Perú es la lucha contra la corrupción y y usted ¿a qué atribuiría esta persecución política? porque se da en un contexto donde en América Latina el poder judicial aparece como digamos persiguiendo aparentemente en una lucha contra la corrupción a distintos actores de la política con un caso sobresaliente que es el de Lula da Silva en Brasil que está detenido y también desde el partido de los trabajadores están planteando que tiene mucho más que ver con una persecución política que con hechos de corrupción que ellos niegan ¿verdad? usted pero que se da en otros países también ¿usted a qué atribuiría este fenómeno? Bueno acá en Perú obedece y responde a una lucha histórica de posiciones ideológicas que no se inician con Alan García sino que vienen desde Haya de la Torre en la confrontación que se tuvo entre el Partido Comunista y el Partido Aprista peruano entonces en este sentido Haya de la Torre fue perseguido en todas las formas atentaron contra su vida etc y impidieron incluso la clase política la derecha y sobre todo en aquella época los militares que pudieran llegar a ser presidente del Perú Alan como él también decía jamás me perdonarán que haya podido derrotar a mis adversarios y llegar a la presidencia en dos oportunidades por voluntad popular y sobre todo a partir del gobierno por supuesto en el primero que él mismo reconoce con muchos errores estábamos en una época en que terminaba la etapa del capitalismo de estado donde cada gobierno trataba de acumular todos los bienes y el patrimonio para el control estatal a una etapa de liberalismo pero cualquiera que sea en sus facetas siempre hubo una cuestión de carácter ideológico que no le perdonaban los adversarios incluso Alan pretendía ser por tres veces presidente del Perú pero lo que usted acaba de señalar en el caso por ejemplo de Lula en Brasil efectivamente no hay un testimonio de que él haya dispuesto cosas como pero si se le acusa indudablemente de su relación personal y de la gente de su entorno de gobierno que se benefició incluso en la orden de detención y lo que la prisión que tiene Lula en Brasil responde a la donación de una casa que le dio esta empresa pero vamos a ver y eso la justicia pues indudablemente brasileña es la que ha definido si eso es producto de una colima de un agradecimiento por los beneficios que tuvo esta empresa si o no y acá tenemos no solamente mire paralelamente a lo que ha ocurrido con Alan García la detención de otro expresidente de la república Pedro Pablo Kuchinsky conocido como PPK por la simbología de sus apellidos que acaban de declarar una detención preventiva de 36 meses 3 años detenido él está en estos momentos en cuidados intensivos en la clínica tiene 81 años y entre las causales de las cuales que no tiene aparte del peligro de fuga que no tiene un trabajo conocido ¿qué persona a esa edad de 81 años puede estar laborando como un ciudadano de 40 o de 50 años la cuenta y como también coinciden los analistas políticos aquí en el Perú esto responde a un deseo de humillar a la clase política porque si usted ve antes de la muerte de Alan García y revisa los diarios peruanos las informaciones todo está para un deterioro de la clase política nacional me refiero a la clase política peruana de pérdida de valores por este tipo de denuncias que se están dando en el caso concreto volviendo a Alan García no hay nada pero evidenciamente incluso un historiador muy reconocido que fue comunista y él mismo señala que sus errores y su rectificación hubo negra hubo una entrevista en canales de televisión peruana señala que para ese día que posiblemente se hubiera dado la detención de Alan García y ponerle las parroquias en sus manos se preparaba una manifestación en una de las plazas más grandes que tiene el Perú la de Lima la Universidad San Martín perdón la plaza San Martín iba a haber una manifestación para el señor ya ven Alan corrupto Alan está así o sea la humillación política porque en realidad no querían verlo que vuelva otra vez la posibilidad de que entre tanta corrupción hubiera una persona que realmente no haya caído en esos delitos que todos censuramos y que realmente es repudiada no solamente en Perú sino en cualquier país del mundo ¿no? Bien le hago una pregunta específica y después le hago un par de preguntas más si usted es tan amable de mantenerse unos minutos más en esta conversación tan interesante el tema de la prisión preventiva que efectivamente en el caso de la Argentina muchas veces se justifica por la posibilidad de fuga o de interferencia en el proceso penal pero que después se prorroga durante años es algo que piensa usted que puede revisar el Poder Judicial y el Ministerio Público de Perú respecto a situaciones que podrían ser abusivas y llevar a este estado de cosas donde una persona termina siendo parte de un escarnio público porque el show mediático también así lo requiere efectivamente yo le agradezco es una pregunta muy precisa que justamente responde a todo este este problema que se están dilucidando en varios países y especialmente en el Perú muchos analistas políticos y juristas acaban de señalar de que la incluso el presidente de la Corte Suprema del Tribunal de Garantías Constitucionales anoche mismo en canales de televisión señalan que la presión preventiva debe ser una excepción aquí en el Perú se ha convertido en una regla y estamos viendo las evidencias de todo tipo y sobre todo personalidades que han tenido funciones públicas todavía no lo detienen pero otras direccionadas como el caso que estamos comentando sí están bajo esa situación el mismo presidente ex presidente Orianta Humala por ejemplo se lo acusa y se le dice que tiene aquí presunciones de delitos pero hasta ahora no ha pasado más de un año y no hay ninguna denuncia concreta sobre esto y tiene bueno estuvo en una presión preventiva unos seis meses el Tribunal de Garantías Constitucionales levantó y la recomendación que se está haciendo aquí en Perú en relación a la presión preventiva es evitar los abusos pero esto más que el poder judicial tiene que revisarlo el Congreso de la República al margen de la composición que pudiera existir porque en realidad se está tentando contra la persona humana la dignidad humana en el caso como le mencionaba hace unos instantes el presidente Pablo Pedro Pablo Kuczynski cuyos familiares sus hijos el día de ayer también en una conferencia de prensa y su hermano de cero con esta presión preventiva es una cárcel que él no va a poder soportar y es prácticamente una condena a muerte a su edad teniendo problemas cardíacos muy fuertes que significa una presión preventiva a estas alturas de la vida tres años no va a soportar se está extralimitando en estos casos no es que estemos contra los peligros que evidentemente se han dado en muchas situaciones donde gente política que sabe que ha cometido delitos pues trata de fugar del país trata de buscar todos los mecanismos para evadir la justicia y es ahí cabe la presión preventiva pero en situaciones tan especiales como esta pareciera y está demostrado de que ya es un exceso de un abuso como bien lo están señalando los principales analistas jurídicos y políticos en el caso de la presión preventiva se ha hecho un abuso de un estado ¿nos sigue escuchando bien? Sí, perfectamente perfectamente bueno porque ahí se mezcló algún sonido le quiero aquí a la Argentina llegó una nota de alguien que quizás usted conozca para nosotros no es conocido que es Augusto Álvarez Rodrich que se titula La trampa del cínico aprovechamiento político del suicidio de Alan García y da la impresión que la nota está teñida por un cierto odio y le quería preguntar si en todos estos procesos no hay un sentimiento que no es una virtud que es el sentimiento del odio y si todo esto no está atravesado por un odio que yo no podría naturalmente explicar pero si usted no siente que eso está ocurriendo allí en Perú como en alguna medida también ocurre aquí en la Argentina Evidentemente este es un fenómeno muy claro que se está dando en el Perú hay una polarización en la sociedad peruana donde más está predominando el odio irracional que buscar las virtudes y las formas de unidad para poder surgir como país enfrentarse a los grandes problemas de que tiene este nuestros nuestras comunidades y poder salir del atraso el desarrollo y competir con países más avanzados el caso que usted estaba mencionando es una demostración como ha habido otras que incluso no sé si han llegado también a Argentina de poner en tela de juicio el suicidio de Alan y decir que esta ha sido una simulación y que no era el cadáver y que él debe estar ya fugado y debe estar ahora en Roma o puede estar en Alemania o puede estar en Francia hasta esos extremos se ha llegado jugar con el dolor con la vida gente que no perdona y que no realmente no valora lo que es la vida en sí y juega con el dolor de las personas yo creo que esta situación estamos nosotros luchando para que estos odios irracionales sobre todo sin sustento ni fundamento se eliminen y vaya dando paso a una nueva generación de personas que busquen sobre todo la fraternidad la unidad la única forma y garantía para ser grande a un pueblo a un país a una nación porque con enfrentamientos fratricidas no vamos a jamás avanzar como país jamás vamos a avanzar como una sociedad humana bueno doctor Carlos Rivas Dávila mi última pregunta tiene que ver con el APRA con quien nosotros y personalmente tengo un afecto especial y que siendo yo en algún momento del pasado secretario general del Partido Socialista Auténtico el partido de don Alfredo Palacios permitimos con gran gusto que el APRA funcionara en la Casa del Pueblo de Buenos Aires de la calle Sarandí 56 quisiera yo preguntarle cuál es la situación del APRA peruano y qué piensa usted que va a tener qué repercusión política moral espiritual sobre el conjunto de su militancia y de sus simpatizantes el suicidio de Alan García muy buena pregunta le agradezco y también aprovecho para saludar al Partido Socialista Auténtico fundado por Alfredo Palacios una que fue siempre en la Torre y nos enseñó justamente entre los grandes partidos de América Latina estado el Partido Fundado por Alfredo Palacios en lo que respecta al futuro del APRA la muerte de Alan García en principio ha permitido unir a la familia Prista usted no se imagina y deben haber visto en los videos y en los medios de comunicación que se han transmitido como de todos los pueblos del Perú no solamente promociones antiguas de gente adulta sino de jóvenes que han ido a saludar o darle último adiós al presidente García pero los retos cuáles son en este momento al margen de lo ocurrido y de la dolorosa tragedia que nos ha pasado es el hecho de una renovación del partido con jóvenes con promociones nuevas de hombres y mujeres que lo hay en el país pero que no han tenido esta oportunidad porque hemos estado prácticamente acosados permanentemente por una prensa que a veces nunca daba espacios sino simplemente para los aspectos negativos en segundo lugar en el mes de octubre 26 y 27 se va a realizar el 25 congreso nacional del partido justamente para renovar la nueva diligencia y de la cual no solamente es cuestión de cambio de rostros sino sobre todo de actitudes y de limpiar esta imagen tan negativa que se había generado contra Alan García y porque decían por Alan García y todos los aristos son iguales y Alan García ya no tenemos las ideas de Alan García pero tenemos las ideas el pensamiento la doctrina de Daya de la Torre por la lucha por la justicia social por una auténtica democracia por la defensa de los trabajadores etcétera y es lo que va a enrumbar porque acá nosotros no seguimos a personas sino a ideales esa es la gran diferencia y creo que esta es una oportunidad magnífica para la recuperación no solamente moral del partido aprista sino también la recuperación de muchos cuadros y de mucha gente que por diferentes circunstancias incluso como usted lo señala por estos odios y por estos comentarios negativos se habían alejado del aprismo ahora los hemos visto retornar pero todos exigen un cambio generacional que corresponde realmente porque los actuales dirigentes que merecen todo nuestro respeto y consideración formarán nuevos cuadros formarán nuevas generaciones serán los que puedan orientar pero la conducción política debe pasar a la juventud como siempre fue la aspiración de nuestro fundador Aida La Torre eso le podría decir y creo que un horizonte nuevo debe aparecer en el país no solamente dentro de lo que es el APRE en sí sino también como un gran frente nacional de rescate de los valores de la sociedad peruana que en los últimos años se han perdido lamentablemente y que es nuestro deber volver sobre todo a impulsarlos más aún cuando tenemos año y medio en la festividad del bicentenario de la independencia del Perú doscientos años justamente con la proclamación del general de San Martín un dignísimo argentino que lidera muchos países que le rendimos nuestro homenaje y reconocimiento y entonces tenemos que estar preparados para un cambio de rumbo no solamente del APRA sino del Perú bueno doctor le agradezco muchísimo esta posibilidad que nos ha dado de tener otra mirada que la que nos brindan los medios masivos de comunicación en la Argentina nosotros vamos a tratar de difundir estas palabras suyas en buena parte de la dirigencia política argentina también en algunos sectores del periodismo para que realmente no prevalezca una mirada cargada de odio de resentimientos y que en definitiva no hacen al futuro que nos merecemos los latinoamericanos así que yo no tengo otra cosa más que agradecerle esta oportunidad y espero que en algún momento nos podamos conocer e intercambiar unas palabras y algunas de las ideas que en definitiva son ideas comunes porque son los sueños en gran medida de los próceres de nuestra independencia los que van a alumbrar el futuro de toda América Latina muchísimas gracias estimado amigo y esperamos como usted bien dice volvernos a reencontrar a través de los medios de comunicación o personalmente cuando tengamos la suerte de volver a la patria grande que es Argentina y darnos un abrazo de fraternidad y sobre todo de hermandad por la unidad continental que es la aspiración de nuestros libertadores de los fundadores ideólogos de la política latinoamericana que con democracia todo lo podremos alcanzar por el bienestar de nuestros países y nuestras naciones muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad bueno muchísimas gracias y un fraternal abrazo y cariños para toda la comunidad aprista de Perú y también para los familiares de Alan García gracias 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 bueno hemos hablado con el doctor Carlos Rivas Dávila y vamos a pasar al segundo tema Beto Daniel ¿qué te pareció este reportaje a a Carlos Rivas Dávila que es un hombre te aclaro que yo no sé si lo dijimos con mucha claridad pero es presidente de la asociación de ex parlamentarios del Perú ex ministro de economía ex ministro de economía dos veces diputado decano del colegio de economistas del Perú es decir hemos hablado con una persona altamente calificada y un amigo personal como dijo él de muchas desde hace muchas décadas de Alan García bueno hemos notado una persona muy centrada desde el punto de vista de de sus posiciones y me parece que me parece que nuestra América está cruzada yo tengo esta impresión a ver yo te doy una hipótesis y después este vemos porque lógicamente la hipótesis que voy a dar no cubre todo la hipótesis que voy a dar habla de un mecanismo que tiene que ver con el funcionamiento de un sistema donde la justicia está parcialmente colonizada por los servicios de inteligencia los servicios de inteligencia están parcialmente colonizados por servicios de inteligencia extranjeros y estos a su vez están influenciando a medios de comunicación que funcionan en un armado básicamente de destrucción de toda expresión política que le caiga antipática o contraria a los intereses de los grupos económicos dominantes en el mundo no sé si fue claro en esto el mundo para quienes nos escuchan lógicamente hoy ya no es unipolar hoy es multipolar porque además de Estados Unidos que emergió como unipolar detrás de la caída de la Unión Soviética ya en la década del 90 está la emergencia de Europa el surgimiento el resurgimiento de China en los últimos 40 años que hoy la transforman probablemente en la primer potencia mundial o en vistas hacerlo en corto plazo el resurgimiento de Rusia en fin y la aparición de otros actores en la escena mundial pero en en la esfera del orden occidental capitalista hay una elite vinculada a las finanzas vinculadas al petróleo vinculadas a algunas universidades que difunden ideas falsas pero que sirven a los intereses de la elite más medios de comunicación que en definitiva difunden las ideas que se elaboran en estos centros académicos de super elite pero que son falsedades que se terminan transmitiendo a los pueblos esa elite financiera petrolera académica y mediática y mediática incide sobre las agencias de inteligencia sobre los medios de comunicación sobre el poder judicial que está colonizado en alguna medida y desde allí se ha desatado una lucha fundamentalmente contra una dirigencia política que con sus luces y sus sombras está vinculado a los intereses populares de nuestra América y el gran la gran excusa ha sido la corrupción que en muchos casos es cierta y por tanto cuando judicialmente hay pruebas y se puede demostrar no habría que ponerlo bajo sospecha pero en algunos casos es el mecanismo a partir del cual destruyen a personas creo que había una intención de destruir algunas personas y creo que es esto lo que lleva a Alan García a pensar que estaba en el marco de una trampa de la cual no iba a poder salir porque aunque pudiera demostrar palpablemente que no estaba involucrado en ningún acto de corrupción y aunque sus acusadores no pudieran aportar una sola prueba en esa dirección de todas formas la condena mediática y por tanto de la opinión pública iba a terminar por condenarlo más allá de cual fuera la verdad con el tiempo con los años se puede saber cual es la verdad pero en el terreno político iba a ser su destrucción y él entrega su cadáver como desprecio de sus adversarios y para decir que ha sido un hombre honesto en fin esta es una hipótesis que me parece que tengo muchos fundamentos para decirle y creo que hay centenares de libros que avalarían esta hipótesis bueno si yo creo que estamos en presencia o se están develando muchos matices de como opera el poder político concentrado pero yo agregaría otra otra reflexión a esto que estás diciendo quienes somos o nos consideramos parte de la militancia del campo popular tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y nuestra militancia en torno a la lucha contra la corrupción porque ha resultado también ser más allá de las operaciones de una justicia en la que poco creemos o nada creemos este ha resultado ser uno de los puntos digamos de penetración de estos intereses ¿sí? y de quiebre de algunos procesos importantes por eso creo y acá lo levantamos con casi te diría diariamente el tema del proceso de López Obrador que ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de los ejes centrales de su gobierno que creemos que no es un tema menor como pudimos haber pensado en algún momento es un tema central porque todo el sistema que utilizan para saquear a nuestros países es un sistema corrupto es un sistema que está basado en la corrupción la operación de las grandes mineras basado en la corrupción la operación de las petroleras basado en la corrupción las operaciones cambiarias en el marco del banco central corrupción o sea la banca corrupción en algunos casos enmascarados por formas legales pero que en definitiva como decía Mario Cafiero ocultan una trampa también hacia los intereses del pueblo y en muchos otros casos a través de la corrupción directa y llana con lo cual sí coincido con lo que vos decís que hay una digamos hay una utilización por parte de los poderes que usan todas las armas que tienen a su alcance pero creo que esto también nos lleva a la reflexión de que los militantes de las causas populares tenemos que ser custodios custodios permanentes de la seriedad de nuestros dirigentes y de este de la transparencia de los procesos así es me parece muy bien lo que decís Alfredo Palacios decía que la política debería ser una disciplina de la ética es decir la ética debe regir la política no solo la política también debe regir el desarrollo científico tecnológico la ética debe regir nuestra conducta de vida nuestro proceder y frente a un hombre que durante más de 60 años participó de la vida política de este país que varias veces fue diputado varias veces senador que fue realmente un hombre de una inteligencia superior de una sensibilidad humana extraordinaria como Alfredo Palacios pero a él lo descalificaban por idealista es decir si no te corrompes sos idealista pero si te corrompes te castigan porque te corrompes felizmente nosotros que ya tenemos muchos años en la vida política argentina y y todos saben ¿no? desde la familia los vecinos los amigos los militantes que jamás nos hemos corrompido porque está a la vista nuestra trayectoria pero el sistema te invita a la corrupción yo podría dar testimonio de esto que el sistema te invita a la corrupción y alguien más débil puede dejarse tentar por esa corrupción que te puede catapultar al poder y después te puede sepultar ¿no? entonces lógicamente que esto me parece que López Obrador lo resuelve como lo tenemos que resolver nosotros y como lo tendrán que resolver los militantes políticos la gente que se dedique porque ama el país y ama a su gente y quiere dedicarse a la política que es una una actividad muy noble no hay que buscar atajos ¿qué va a ser? el tiempo que lleve ¿eh? sí es duro es duro porque además este perdón que te interrumpa este porque el sistema está armado ¿sí? para que esos atajos sean utilizados y digo el sistema me refiero al sistema político y al sistema electoral o sea cuando pensamos que una campaña presidencial sale 100 millones de dólares 200 200 ¿de dónde salen? ¿de dónde salen? ¿sí? este o sea que salen de de fondos que son espurios fondos negros fondos que esperan tener una recompensa si eso se si esa candidatura se concreta fondos que además ponen en todas las candidaturas que que tienen alguna perspectiva de salir y como en el caso de Obre de Obedrech Odebrecht que además ponían las que no tenían ninguna posibilidad de salir entonces es un sistema es muy complejo es muy complejo nosotros lo sabemos desde hacer política desde condiciones de máxima pobreza ¿sí? las dificultades que tenemos pero como decís bueno será la forma habrá que esperar a que maduren las condiciones de la sociedad para que los cambios sean profundos y sean verdaderos ¿sí? porque ya hemos tenido demasiadas frustraciones también demasiadas frustraciones y además yo creo que si evidentemente felizmente lo pude decir en casa de gobierno ante toda la dirigencia política argentina y ante las autoridades de este país durante el primer año de gestión de este gobierno que de lo que se trata es un régimen plutocrático en la Argentina lo que llamamos democracia es un régimen plutocrático si vos no tenés enormes cantidades de dinero para la campaña para realizar todo lo que tenés que realizar evidentemente no tenés chances incluso ya no estoy hablando solo de la campaña presidencial que son 200 millones de dólares estoy también hablando de las campañas provinciales y de las campañas municipales sí, sí, claro yo que he participado Daniel debo ser en esta etapa democrática la persona que más veces ha sido candidata sin lograr acceder nunca a un cargo electivo pero también hay que decir que cuando se dan las circunstancias se pueden yo fui responsable de la campaña de Pino Solanas en el año 2009 y esa campaña se hizo con 500 mil pesos fue todo lo que recibimos y fueron aportes del Estado y algún pesito que pusieron los compañeros y sacamos el 25% de los votos claro pero tenías una gran ventaja que es que Pino ya tenía un nivel de conocimiento altísimo y eso más el carisma de él más aquel debate famoso en TN más el encanto que tenía un proyecto emancipador en aquel contexto histórico sí efectivamente llevó a ese 25% tenemos que volver a hablar con Pino un día de estos lo tenemos que sacar al aire cómo no y aprovecho ahora para mandarle un saludo me acaba de llegar un whatsapp desde Salta que nos están escuchando un saludo al amigo y compañero Marcos Rodas y bueno muchas gracias por los conceptos que que vertiste en el whatsapp bueno muy bien Marcos Rodas en Salta y yo voy a voy a a pagar un mensajito pagar es una forma de decir un mensajito que me mandó Laura Deriu que siempre manda cosas que tienen que ver con temas muy interesantes y eso lo tendría que encontrar este que son unas palabras de pero no las voy a encontrar parece no no las encuentro Laura te lo debo porque hay unas palabras de Pablo Iglesias de Podemos en España en defensa de los derechos de los animales que realmente son unas palabras bellísimas y creo que para quienes tenemos animales en casa que siempre este los deberíamos estar protegiendo como corresponde como corresponde él este habla justamente de estos derechos que son derechos muy muy difíciles de considerar en la Argentina porque es muy difícil de considerar porque en la Argentina aproximadamente hay 6 millones de niños pobres es decir que allí aquellas sociedades que han resuelto los derechos de la niñez que son derechos humanos fundamentales tienen mejores perspectivas que nosotros de hablar de los derechos de los animales pero nosotros también tenemos que hacerlo porque quien de los que nos están escuchando no tiene un perro no tiene un gato o un loro o Beto que tiene no sé si dos perros o dos gatos pero son dos y la verdad es que merecen nuestro cuidado nuestra atención nuestro cariño porque lo que estamos construyendo es la sociedad del futuro ¿por qué la sociedad del futuro? porque yo lo escuchaba el otro día a Miguel Ángel Pichetto con esto vamos cerrando en una clara declaración en defensa de la explotación de la naturaleza para encontrar los recursos con los cuales hacer desarrollar a la Argentina no importaba que eso entonces hablaba con menoscabo de los ambientalistas bueno Pichetto es el clásico político cortoplacista es decir contamina un río porque voy a sacar alguna ventaja dineraria talo un bosque porque voy a sacar algún beneficio económico rompo la roca con el fracking porque vamos a exportar petróleo para que haya dólares para que esos dólares luego los ricos lo fuguen al exterior claro beneficios que nunca llegan a los pobres hago volar una montaña pero lógicamente todo esto es de corto plazo porque nosotros tenemos quienes nos siguen que son nuestros hijos nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos que se van a quedar sin los bosques sin las montañas sin el agua y por ellos es que nosotros estamos tratando de pensar las cosas desde la política en una perspectiva totalmente distinta totalmente diferente y por eso este es un programa distinto es un programa diferente que espero que los entretenga al mismo tiempo que tratamos cuestiones de fondo el tiempo se nos ha ido mañana será otro día a las 12 nos estaremos reencontrando aquí en la brújula por radio la luna AM 1140 mañana martes a las 12 nos volvemos a encontrar les mando un fraternal abrazo a todos nuestros oyentes y seguramente mañana vamos a tener un nuevo programa bien humano bien popular bien argentino bien latinoamericano bien como nos gusta a nosotros sobre temas estratégicos hasta mañana hasta mañana